Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. El día de hoy hablaremos del nuevo formato de clasificación de los equipos de la CONCACAF para el Mundial Qatar 2022. Antes de comenzar, hagamos memoria y recordemos cómo era el sistema de clasificación en los últimos mundiales. Como muchos se acordarán, todos los equipos de la CONCACAF, chicos y grandes, tenían que cumplir con dos etapas para poder calificar al Mundial. La primera se conocía como Cuadrangular, donde tres grupos de cuatro equipos se disputaban el acceso a la segunda etapa. En esta etapa, seis equipos se enfrentaban en un round robin de ida y vuelta. Pero, ¿qué es un round robin? Un round robin que no tiene nada que ver con el amigo de Batman. Es un sistema de todos contra todos. Un sistema de competición en el que los participantes se enfrentan divididos en grupos en los cuales el ganador de cada grupo avanza a una instancia de eliminación directa. Es decir, todos contra todos. En el que los tres mejores equipos obtenían un pase directo al Mundial y un cuarto obtenía la oportunidad de jugar una ronda de repechaje contra un equipo de otra confederación, como en los últimos mundiales había sido Oceanía. Aunque todos ya sabemos que este representante siempre será Nueva Zelanda. O no, espera. ¿Qué tal si algún día Islas Fiji da la sorpresa? O Isla Salomón. O Papúa, Nueva Guinea. O Samoa Americana. O Tonga. O Vanuatu. Pero entonces, ¿qué es lo que sí cambiará con este nuevo formato de la CONCACAF? Dos llaves eliminatorias. Ahora los llamados equipos grandes de la CONCACAF, que en realidad son los seis mejores clasificados dentro del ranking de FIFA hasta junio de 2020, avanzarán directo a la hexagonal. Así es, amigos mexicanos y estadounidenses. Ya no tendrán que ir a ningún estadio por ahí en Belice a darse de patadas con alguna selección en la fase preclasificatoria. Y así los tres primeros lugares obtendrán su boleto directo y sin escalas a Qatar. Mientras, en la otra llave, los equipos ranqueados del 7 al 35 participarán en una bonita eliminatoria para conseguir medio boleto. ¿Qué digo medio boleto? Un cuarto de boleto de clasificación al mundial. En este torneo habrá una fase de grupos compartidos de ida y vuelta durante septiembre, octubre y noviembre del 2020 en las fechas FIFA. Los primeros lugares de los ocho grupos pasarán a la etapa de eliminación directa para de ahí sacar al afortunado ganador que va a tener la oportunidad de disputar con el cuarto lugar del hexagonal el medio boleto para de ahí poder ir a jugar contra algún equipo de otra confederación que puede ser Oceanía, puede ser Curmebol o cualquier otra que se le ocurra a la FIFA. Y así, por fin, ganar su pase al mundial. Ahora ya sabemos un poco más acerca del nuevo sistema de clasificación de la CONCACAF para el Mundial Qatar 2022. ¿Será que con esto se va a desarrollar mejor el fútbol en la zona? ¿O quizá nada mal están ahorrando la fatiga a los llamados equipos grandes de la CONCACAF? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Esportsnomics. Adiós.